¿Cuántos alguna vez han pasado por una situación difícil? Que usted dice, esto si es difícil, o como diría yo, esto si está bravo. ¿Si le ha pasado o no? ¿Si o no? Ok, ¿cuántos han llegado al límite de decir, de pensar frases como, de esta no salgo? ¿Cuánto les ha pasado? Dice, uy de esta no voy a salir, esta sí. Todos estamos expuestos a pasar circunstancias difíciles en la vida. La vida de por sí es una lucha, solo nacer ya es un acto de victoria. Y el nacimiento no es el final, es el comienzo de una serie de batallas. Mientras más difícil e imposible sea la situación que tú enfrentes, es cuando tu confianza en la palabra de Dios debe ser más fuerte. ¿Estamos enchufados todos? O sea, cuanto más difícil sea lo que tienes al frente por superar. Debes asegurarte de tener más confianza en la palabra que Dios ha dicho. El nivel de confianza en Dios. ¿Cuántos quieren tener más confianza en Dios? ¿Cuántos quieren tener más fe en Dios? Escúchame, el nivel de confianza en Dios crece y se fortalece, no en los momentos de tranquilidad y quietud, sino en los momentos de más dificultad. Es cuando has pasado por las situaciones más adversas que tu fe ha crecido. Las situaciones de tranquilidad y comodidad son como un repechito que Dios nos permite para ganar aire. Pero eso no da fe, eso crea comodidad y la comodidad jamás ha sido un motor que mueva a nadie a crecer. Todas las sociedades cómodas se estancan. Por eso hay que tener cuidado con tu deseo de comodidad, porque tu deseo de comodidad puede llevar en sí mismo un deseo de hacerte inoperante. Cuanto más difícil sea la carrera que estés corriendo, habrá un premio más grande y tu fe se va a fortalecer. Salir de un problema pequeño genera un poco de fe, pero salir de un problema grande genera una gran fe. Así que no mires tu problema como lo que te va a aplastar, sino como lo que te va a catapultar, te va a impulsar, te va a propulsar, te va a llevar a otro nivel. Si en estos momentos estás atravesando por tiempos difíciles, por pruebas, por adversidad, por tiempos de lucha, es un buen momento para que tú en la fe puedas decir, si fue imposible para otros, si fue imposible para otros, será posible para mí. Pero dilo así, no lo digas con religiosidad y no así con claridad, será posible para mí. No importa que otros no lo hayan logrado, tú lo vas a lograr. Tú tienes la fe y tienes al Dios que puede hacer lo imposible. Vamos a repasar un poquito Efesios 3.20 Dice Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas ¿Paremos ahí? ¿Paramos? ¿Sí o no? No, están muy serios, ¿qué pasa? Ok, dígale que está a su lado, despierte papito Ok, si es mujer le dice mamita Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Diga conmigo todas las cosas El primer principio que entendemos de este versículo es que Dios es poderoso para hacer conmigo y en mí todas las cosas Dígalo, dígalo, Dios es poderoso Para hacer conmigo y en mí todas las cosas No hay límites en el Dios que predicamos No tiene límites Los límites son para el hombre y su incapacidad Y para el hombre y las normativas de Dios Es importante saber que tenemos los límites que Dios nos da No pasen los límites de Dios Pero Dios no tiene límites Somos nosotros los que además de tener límites Podemos tener limitantes o limitaciones Mis limitaciones son vencidas Por el poder del Espíritu de Dios que ahora mora en mí Seguramente tu vida te ha ido indicando cuáles son tus limitaciones Las áreas en que no puedes En que eres menos poderoso o menos capaz Y tal vez la vida se ha encargado de mostrarte áreas donde eres un verdadero fracaso Pero escúchame El poder del Espíritu de Dios que habita en ti Tiene la capacidad para hacer en ti Lo que tú no has podido hacer por ti mismo Dios va a hacer, diga, diga Dios va a hacer en mí Y conmigo Dígalo, y conmigo Lo que para otros Y aún para mí Ha sido imposible Tú tienes que entender Que el Espíritu Santo está en ti No para confirmar tu incapacidad Sino para convertir tu incapacidad En un poder sublime Que va a hacer que Él brille en tu vida Ahora La segunda parte de este versículo Dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Y explica cómo es que Dios hace todas las cosas Dice Mucho más abundantemente de lo que pedimos Eso significa que Dios es todopoderoso Para superar todas mis expectativas Tú puedes tener unas expectativas en la vida Tus sueños pueden llegar hasta cierto nivel Pero escúchame No te engañes Ni te confundas Las expectativas que Dios tiene Son mucho más grandes que las tuyas Y no estoy hablando de las expectativas Que Dios tiene por el mundo Hablo de las expectativas que Dios tiene con tu vida Dios te ve como un instrumento Al que hay que sacarle El más alto potencial Y ese potencial no lo determina tu mente Lo determina la fe que Dios ha puesto en ti Dios va a hacer contigo Cosas tan grandes que tú No alcanzas a imaginarlas Nuestras metas son demasiado pequeñas Cuando las ponemos en la mano de Dios ¿Cuándo tienen metas? Padre Dame una casa Y uno ve eso Casa Un millón de dólares Vale Dame una casa Coge esa casa Y póngala en las manos Del Dios del universo ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todo el polvo de la tierra Lo recoge con tres dedos ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todo el agua De los mares Le cae en el hueco de la mano O sea que cada que Dios Sopla la mano ¡Terremoto! ¿Cómo es que dice en el otro? ¡Tsunami! ¿Qué pasó? Dios estornudó O simplemente iba caminando Y se movió Usted coge la casa La casa que usted sueña La casa de sus sueños Y para Dios Es una cosita insignificante Que le queda difícil a él verla ¿Sabe por qué la alcanza a ver? Porque te ama Por amor a ti Alcanza a ver ese cucurucho Y dice Eso es lo que quiere Si él supiera Que yo hago mansiones en el cielo Que podría darle Cosas más grandes Que las que él sueña Alguien dígame Le dé el aplauso al Señor ¿Cuántos tienen alguna petición para Dios? Escúchame Nuestras peticiones Son una confirmación De nuestra incapacidad Así como de nuestra necesidad Porque lo que no podemos Lo que podemos hacerlo Nos lo pedimos a Dios Todo lo que usted puede hacer Usted va y lo hace Si yo quiero comprarme un café Es sencillo Me meto la mano al bolsillo Me voy a un Tim Hortons Y me lo compro Pero si me meto la mano al bolsillo Y no tengo nada Entonces tengo que buscar Alguien que me ayude Y decirle a Víctor Gásteme el café hermano Y Víctor como es tan buena gente Me lo trae con Maple Pecan Danish Y todo lo demás Es un mensaje subliminal Pero escúchame Cada que le pedimos a Dios algo Le estamos diciendo No puedo Fui incapaz No alcanzo No tengo Pero escúchame Siempre que le pedimos a Dios algo Debemos entender Que Dios me puede dar Mucho más De lo que yo estoy pidiendo Si tú no logras entender eso No podrás dejar de ser Apenas un evangélico Raquítico Con una fe pequeña Tú debes entender Yo le pido a Dios un café Y Él me puede dar Un Tim Hortons entero Esa es la posibilidad de Dios No sé si será su voluntad Pero esa es la posibilidad de Él Estamos de acuerdo No puedo sujetar a Dios Al nivel de mis expectativas Dios me va a sorprender Al superar todas mis expectativas Para sorprender con mi vida A quienes me rodean Escúchame, escúchame Dios te va a sorprender a ti Y te va a sorprender por una razón Porque Él necesita Sorprender a la nube de testigos Que tú tienes Él va a hacer que la gente diga ¿Y este de dónde salió? ¿Y esta qué le pasó? ¿Y qué fue lo que le ocurrió? Y entonces tú no vas a decir Es que yo sé que yo No, eso no Si no Dios te quita lo que te ha dado Tú vas a ir con humildad Y vas a decir El Dios en el que he creído Es que es muy diferente Tener la mente de la Virgen María A tener la mente de Cristo Muy diferente Tener la mente de Alá A tener la mente del Dios del Universo Es muy diferente Tener la mente de San Francisco de Asís A tener la mente de Jesús Levanta el dedito conmigo Y diga Dice el texto Aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Y dice Mucho más abundantemente De lo que pedimos Y dice De lo que pedimos O entendemos Diga conmigo Entendemos ¿Qué significa eso? Que Dios es más poderoso Y grande Que mi entendimiento Tú no puedes tratar De meter a Dios En tu cabecita Que a veces no sabe Ni cuánto es 5 por 4 ¿Cómo querer meter Al Dios del Universo aquí? Mi fe No puedo sujetarla A mi mente O a mi razón Una vez que tú te vuelves Un filtro En tu mente Para la fe Tu mente deja de ser poderosa Perdón Tu fe deja de ser poderosa Porque le está regulando Una mente finita E incapaz Así yo no lo entienda Dios lo puede hacer Dígalo, dígalo Así yo no lo entienda Dios lo puede hacer Ahora diga conmigo No se trata De que yo lo entienda Dígalo fuerte Dígalo No se trata De que yo lo entienda Se trata De que yo lo tenga Usted decide O se dedica A filosofar Sobre teología Para saber Cómo ocurre O lo cree Y lo recibe Y lo disfruta Usted decide Los teólogos Se dedican A estudiar Y a estudiar Y cuanto más estudian Menos fe tienen Porque el conocimiento Frena El poder Sobrenatural De Dios En la vida del hombre Y no es que el conocimiento No sea importante Pero no puede ir Encima de la fe Primero está la fe Para creer lo imposible Y de ahí Que Dios me revele Lo que le place Y si no me quiere Dar nada Que no me enseñe nada Yo lo que quiero Es disfrutar Alguien diga Ven Si me dedico A buscar razones Sabré Sabré por qué Es imposible Que ocurra Pero si me someto Solo a creer Lo haré posible Que tenga un dolor Ay que eso que pase Y si agarra usted A buscar en la internet Que eso pasa por aquí Que llega por allá Que le da por no sé dónde Que tantos han muerto De eso Listo Te felicito Un aplauso Dígale Un aplauso Lo sabes todo Pero ahora no tiene fe ¿Para qué se puso A averiguar tonterías? La fe no averigua nada La fe solo cree Ve que me duele Como dice Angie Ve que raro Que tan raro Que si por la llaga De Cristo fui curado Me esté doliendo Eso si es bien raro Eso si es más raro Y entonces usted dice Voy donde el médico Vaya donde el médico Yo les he enseñado Cuando vaya donde un médico Cúbrase con la sangre de Cristo Porque le van a tirar Una palabra profética Que usted la va a recibir Por tonto La va a asimilar En su corazón Y eso le va a engendrar Un hijo De esa misma enfermedad Que le están declarando Cúbrase con la sangre de Cristo O sea Hay que hacer lo posible Uno va donde un médico Yo voy donde los médicos Pero voy cubierto Con la sangre de Cristo Que yo creo que es eso No me hable de creencias Mijo Que yo de eso sé más que usted Siga pues Que según Alex Según el examen Lo que yo si sé Es que los demonios No salen en ningún examen ¿Cuándo han visto Que un médico Oiga ahí salió En esa ecografía Salió un demonio No sale mi hijo Yo de eso si sé Yo sé sacar a un bandido De ahí Aunque no se vean Alguien dígame Diga que está a su lado Deje buscar a la andela En su mente Dígale Dígale Solo crea Usted sabe por qué En las campañas evangelísticas De América Latina Los que reciben sanidad Son los católicos Y los evangélicos Se vuelven Se vuelven para la iglesia Llenos de gozo Pero con la enfermedad Y los católicos Se van creyendo En María Auxiliadora Y sanos Pero ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sencillo Porque ese católico No le han enseñado Tanta arandela teológica Ese solo cree Ese tipo que está predicando Está hablando del Dios Que yo creo Sí, sáneme Y cree Y se va con su sanidad Mientras el evangélico Está diciendo Según la palabra Dice En la teología Me enseñó un pastor El otro día Nos visitaron Leí en las internetes Siga bobeando Y verá que se pierde su fe Y termina el texto Diciendo Según el poder Que actúa en nosotros Diga conmigo El Dios Todopoderoso Actúa en mí O sea Ese poder De ese Dios No es para afuera Es para mí Diga conmigo Es para mí Si es imposible Tú tienes dentro de ti A quien todo lo puede Si logras entrar En la conclusión Esto es imposible Mira lo que dice la Biblia El Dios de los imposibles Habita en ti Ha hecho de tu cuerpo Dice la Biblia Su templo No requerimos saber Cómo se hará Ni tener los medios Para lograrlos Nos basta con saber Que Dios El Dios Todopoderoso Está de mi parte Si Él me va a ayudar Yo sé que salgo adelante Diga conmigo Si es imposible Para otros Para mí será posible Vamos a mirar Algunos puntos importantes Que nos van a ayudar En el tema de hoy Para entender Que Dios va a hacer contigo Las cosas imposibles Que tú creíste Que no podrías hacer Vamos a mirar Siete imposibles Que serán posibles Con la fe ¿Cuántos dicen a mí? Ok Vamos con el primero Ok Ok Listo El primero Diga conmigo No hay un tiempo Imposible para Dios La muestra está En muchas palabras De la Biblia Pero efectivamente El que más influyente Es Abraham Está Génesis Capítulo 18 Versículos 11 al 14 Dice así Abraham Y Sara Eran viejos Diga conmigo Viejos Pero no solo Eran viejos Sino que hay otro Apelativo De edad avanzada Uepa Si uno es viejo Es viejo Pero si además De viejo Es de edad avanzada Es porque ya va Rumbo al declive Mejor dicho Ya tiene Ya tiene Órdenes de captura De varios cementerios Ok Después le explico eso Eran viejos De edad avanzada Y se les pone Otro moñito más Y a Sara Le había cesado Ya la costumbre De las mujeres No menstruaba Se rió pues Sara entre sí Diciendo Después que he envejecido Tendré deleite O sea que ya Los viejitos Ni con viagra Le hacían esa vaina Y la viejita Le tira el agua sucia A Abraham Porque dice Después que he envejecido Tendré deleite Siendo también Mi señor Ya viejo O sea que el viejo Ya no trabajaba bien Trece Entonces Jehová Dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será cierto Que he dado a luz A luz Siendo ya vieja? ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Al tiempo señalado Volveré a ti Y según el tiempo De la vida Sara tendrá un hijo Oiga pues A Sara Le había cesado La costumbre De las mujeres Y es que Dios Necesita Tratar con aquello A lo que tú Te has acostumbrado Para llevarte al camino De lo sobrenatural Dios necesita Lidiar con tus costumbres Las costumbres Que te dan una identidad Las costumbres Que te crean esperanza En lo humano Dios necesita Lidiar con esas costumbres Para poder Generar El poder Sobrenatural Sobre tu vida El camino El camino de la fe Te ofrece deleite Sara dice Ya podré tener deleite Pues si Dios dice Le voy a volver a dar deleite Mija Usted va a volver a saber Lo que es pasarla bueno Con su viejo Diga que está a su lado Diga que está a su lado La fe Trae deleite Es por eso que yo no le creo A la gente que tiene Dice que tiene mucha fe Y se mantiene todos amargaos Aleluya Gloria a Dios Santo el Señor No, no, no La fe nos da deleite La fe te pone una cara Sonriente viejo Hasta en tormenta Hay problemas Estamos bien ¿Qué pasa? Hay problemas Pero yo sé en quien he creído La fe te genera Una tranquilidad Y un deleite maravilloso ¿Quieres pelear Contra los deleites De la carne Y del mundo? Asegúrate De tener gran fe La fe te dará Unos deleites Perfectos en Dios Que hará Que los demás deleites Sean despreciables Tal vez tú te has acostumbrado A vivir sin deleite Pero Dios te dice Ey Yo te puedo dar un deleite Que nunca has tenido ¿Estás a tiempo? La fe No mira fecha de caducidad Como con la leche O con el pan La fe mira un ser humano Y mientras tenga vida Y logre creer Se puede hacer Dios no mira La imposibilidad En lo natural La fe de Dios Mira los propósitos De Dios Y su voluntad Para tu vida No te importe La edad que tienes Lo puedes hacer No importa Lo viejo que estés Lo puedes hacer Y te lo digo No importa Lo descompuesto Que tu cuerpo esté ya Dios lo puede hacer El tiempo tuyo Es el tiempo de tu fe Si tú lo crees Es posible Diga conmigo Si Dios quiere hacerlo No importa la edad Dios lo hará Ahora si tú eres sabio Y eres joven Hazlo rápido Para que puedas Tener más tiempo De hacer cosas más grandes Y deleitarte en ellas No esperes a los 80 A los 90 Aunque a los 90 Y los 100 Se puede también Pero no es lo mismo Hacerlo Con todo el vigor Y el camino Adelante que recorrer Que con una estela De malas decisiones De dolor Y con un cuerpo Que ya no te responde A la bendición Ok ¿Estamos bien? Segundo Diga conmigo No hay un alma Imposible de salvar La fe nos da la posibilidad De que cualquier ser humano Pueda salvarse Nosotros miramos Y decimos No sé si a usted le ha pasado Ese Ese no se salva Oh Ese está más perdido Que Judas Despacio Diga que está a su lado Y un ever No Dígale Tú nunca sabes Mateo 19 24 al 26 Dice Otra vez os digo Que es más difícil Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino de Dios Sus discípulos Oyendo esto Se asombraron En gran manera Diciendo ¿Quién pues Podrá ser salvo? Mirándolo Jesús le dijo Para los hombres Esto es Imposible Más para Dios Todo es posible Todo ser humano Fue hecho A imagen de Dios En este caso El joven rico Que es el que El origen De esta enseñanza Se acerca Y Jesús le dice Tienes que dejar Las riquezas Y él no las quiere dejar Y entonces Cuando el joven se va Jesús le dice Les cuento Mis estimados hijos Que es más fácil Meter un camello Por el ojito De una aguja A que un rico Llegue al cielo ¿La puso difícil o no? Ahora sabemos Que también En ese entonces Llamaban el ojo De la aguja Una puerta pequeña Para que no Entraban animales Cuando cerraban Las puertas De la ciudad Ok Todo eso es aplicable Pero el sentido Exacto de lo que Jesús dice es Para que un rico Entre al cielo Es más fácil Que lo pequeño Y diminuto Perdón Que lo grande Quepa sobre lo diminuto Toma un elefante Mételo en una aguja Lo puede meter No puedo Entonces dice Así mismo Es más fácil Que entre un rico Entonces los discípulos Dicen Uy Ahí si nadie Va a poder salvarse Porque ellos Tienen raíces Hebreas y judías Y los judíos Viven para la plata Ellos dicen No la puso difícil Y entonces Jesús Si yo hubiera sido Jesús O Jesús hubiera sido evangélico Les hubiera dicho Por eso Den la plata Entrégala No se queden sin nada Ahora vamos a hacer un pacto No Cuando ellos le dicen Señor Si así es ¿Quién se puede salvar? Jesús Les cambia la perspectiva Y les dice Ey Lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Es decir Lo que Jesús le está diciendo es Dios puede coger un camello Y meterlo en el ojo Y una aguja Ten cuidado ¿Qué significa eso? Que un ser humano Que esté descalificado Por los principios De la religión Y la ética Puede ser posible salvarlo Lo podemos salvar Yo les decía Que todo hombre Fue hecho a imagen de Dios Si es hecho a imagen De Dios Esto le hace propenso A volver a Dios A volver a su origen Hay algo en el ser humano Por pecador que sea Que le atrae Dios Porque de él salió No importa Cuán desfigurada Esté la imagen de Dios En ese ser humano Puede volver a Dios Y se puede salvar Satanás quiere convencernos Que hay personas Imposibles de salvar Generalmente De esas personas Sobre las que Satanás Les pone el apelativo Que ese no se salva Son las personas Que Dios más va a usar Porque el diablo No le interesa Que nosotros Entendamos Que ese se va a salvar Porque el diablo Porque el diablo sabe Si ese se salva Me va a armar Un zafarrancho En el infierno Que me va a sacar Millones de personas Entonces el diablo Trata de convencer A los sacrosantos Cristianos De que a esa persona No le prediquemos Dígale conmigo Todo lo que respires Candidato Dígale así En más Miren lo que dijo Jesús Ir y predicar El evangelio ¿A quién? A toda criatura Toda criatura ¿Por qué dice criatura? Porque si fue creado Por Dios Es candidato A que vuelva Dios No le importe Que es un drogadicto Que está perdido Que es un ladrón Que es un político Lo que usted quiera De lo peorcito Que usted encuentre En la sociedad Es candidato Se puede salvar Pero que mire Que esa persona Ya llegó a un nivel De allá Lo puede sacar Dios La iglesia Se ha determinado Clasificar En opcionados Para salvar A los que tienen plata Y a los que se parecen En ética A los evangélicos No Hay que mirar Lo vida y menospreciado Sobre esto De lo vida y menospreciado El Espíritu Santo Me ha estado enseñando Hace unas semanas Porque El asunto De lo vida y menospreciado Dice la Biblia Que lo vida y menospreciado El mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios No significa Que Dios anda buscando A ver qué es lo que nos sirve Qué es lo que nos sirve Qué es lo que nos No, eso no es Sino que Dios Dice que nos ha conocido Con amor eterno Entonces Dios Toma un personaje Le vamos a poner un nombre Vamos a poner un nombre bonito Leo Vigildo Entonces Dios dice Este personaje Va a ser alguien Muy importante Para el reino De los cielos Lo vamos a poner a salvar Gente que da miedo El diablo sabe El mover angelical Sobre esa persona Y dice Wow Y entonces Dios dice El ángel le dice a Dios Señor Porque no lo pones a nacer En el pesebre Y lo guardas Para que sea un gran predicador El material De todos No es igual Dice Dios Hay unos materiales Que son fácilmente usables Hay otros Que son demasiado duros Entonces el ángel le dice Y como que piensa hacer Voy a dejar Que el diablo Que le está viendo El talento Que yo le he puesto Comience a atacarlo Voy a dejar Que su imagen Se desfigure En la tierra Voy a dejarlo Que toque fondo Para que cuando Él sienta Que es una verdadera Escoria de la sociedad Yo aparezca Y le demuestre Que yo puedo hacer Con él Lo que yo quiero Señor Porque no le economiza El dolor Y de una vez lo llama Porque el material De ese personaje No es de fácil manejo Si lo llego a llamar así Lo pongo de pastor A los 40 años Se va a crear El dueño del mundo Y va a crear Su propia religión Me va a pisotear A mis hijos Va a llenar estadios Y va a creer Que él es el que los llena Por eso mejor Dejemos lo que se nos vuelve Escoria Que cuando siente el dolor La pobreza Y el hambre Va a tener un corazón Sujeto y agradecido A lo que yo voy a hacer Con él Por eso Dios Llama a lo menospreciado Dios permite Que lo que él ha destinado A veces sea golpeado Para poder formar en ellos El carácter adecuado Tercero Diga conmigo No hay un cautivo Dedicuo pues ¿Qué pasó ahí? No yo voy a tomar agua Que ustedes Mientras yo no tome agua Ustedes no hablan duro Diga conmigo No hay un cautivo Que sea imposible Deliberar Así como no hay una persona Que no se pueda salvar Dígale conmigo Se van a salvar Que tengo un esposo De esos esposos Que usted dice Este sí fue un enviado Del diablo Para mi vida Se puede salvar Se puede salvar Sí porque eso le pasó A Job La mujer que Job Tenía Era una Era una aliada Del diablo Dice que El diablo le quitó Todo y no le quitó La mujer Porque para qué Se le iba a quitar Si ella era suficiente Para acabar al tipo Después de que estuvo Con una sarna Enfermo Sin plata Y vuelto Nada La mujer le dice Maldiga a su Dios Y muérese Pues con una mujer Así ¿Para qué diablo? Ok Pero diga conmigo La mía Sí se puede salvar Quiero aclarar Que la mujer La mujer De Job Sí se salvó Sí se salvó Pero escúcheme No hay un solo cautivo Por el pecado Que no pueda ser liberado A través del poder De Dios Marcos 9 21 El 23 Dice Jesús Preguntó al padre ¿Cuánto tiempo Hace que le sucede esto? Y le dijo Desde niño Y muchas veces Le eche del fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes Hacer algo Diga conmigo Si puedes No sabía Con quien estaba Hablando De ese pobre tipo Si puedes Diga conmigo Si puedes Hubo otro Más inteligente Que le dijo A Dios Si quieres Pero este le dijo Si puedes Yo creo que el ángel Le miró Y le dijo No lo vas a acabar Déjelo que él todavía No sabe Con quien está hablando Si puedes Él no sabía Que el que estaba ahí Parado al frente Lo podía Todo Muchas veces Muchas veces Le eche del fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes Hacer algo Ese hacer algo No es que me lo libere Sino Al menos Al menos Al menos Que me lo mejore Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Escúcheme Este padre Tenía más intereses En sí mismo Y su familia Que en el muchacho ¿Por qué? Haga cualquier cosita Pero ayúdenos Así que se había vuelto Una carga Lo que el padre Está diciendo Es que no aguantamos Más que un día Lo quiere meter al fuego Otro día al agua No aguantamos más Este problema O sea Haga algo Si quieres Lléveselo pues Pero haga algo Porque a veces Hay gente Que le importa más Su tranquilidad Que la liberación De otro Hay gente Que prefiere Y hay iglesias así Prefieren tener Una iglesia De gente muy bien Sentadita y acomodada Con tal de que un drogadicto No entre A afearle a la iglesia El día que aquí Nos entre una persona Sucia De la calle Lo tenemos que recibir Con más amor Que al más limpio De todos El día que entre Una persona Vestida inadecuadamente A esa persona Le vamos a dar Más amor Que a cualquiera Porque de lo contrario Estaríamos diciéndole A Dios No solo que el amor De él no está en nosotros Sino que nuestro interés Es ver gente Y tener gente A la que le podamos Sacar algo Y la gente no viene Aquí a dar algo La gente viene aquí A recibir algo De parte de Dios Alguien dígame Un aplauso al Señor Jesús le dijo Si puedes Señor si puedes Hacer algo Jesús le dijo Si puedes Creer Al que cree Todo le es posible No hay una atadura Que no pueda ser rota Pues Dios Es un Dios Que libera Y libera No por lo fácil Que sea la atadura Sino por el poder Que hay en él Este joven El joven este Que estaba endemoniado Dice la Biblia Que padecía Desde niño No importa Desde cuando El diablo Ha empezado Su obra en ti No importa Cuán Cuán profunda Sean las raíces Del pecado En tu vida Basta con un toque De fe Para destruir En un solo instante El yugo Que el diablo Ha puesto Sobre ti Por años Por años Y por años Que ese no cambia Porque ese Desde niño Es así No me importa Desde cuando Yo lo único Que sé Es que Dios Puede liberar Puede restaurar Puede violentar Los poderes Del diablo Para liberar A un hijo Ojo con el diablo Que nos ha enseñado Tantas cosas Ahora La gente está siendo Adoctrinada Por el diablo Un homosexual Que nació así Vamos a suponer Que nació Aunque la Biblia Nos dice Que en el principio No fue así Barón y hembra Los creó Y la ciencia Ha demostrado Que no hay un gen De homosexualismo Ni de lesbianismo No hay un gen No es genético Es un degenero Del gen ¿Me está entendiendo eso? Pero fue Que desde que nació Chiquitico Peía la mamila Y hacía así Bueno Digamos pues Que le pasaba Esa vaina Este desde niño El diablo Lo tenía facturado Para matarlo Pero si apareció En la vida De ese facturado Para muertes Y le apareció Jesús al frente Pero que desde niño Ey si puedes creer Yo puedo sanarlo Hasta desde el vientre De la madre Y le arreglo Los daños que traiga Tú tienes que entender Que Dios No necesita Encontrarte rápido Basta con que te encuentre Él no necesita Que le quede fácil Para Él todo es posible Tú tienes que creer Dios va a cambiar Tu vida Va a cambiar Tu origen Va a cambiar Aún lo que la vida Te dio Y es contrario a Él Que lleva Lleva 60 años En la droga No me importa Jesús lleva 2000 en el cielo Sentado a la diestra Del Padre Haciendo milagros ¿Cuántos deciden creerlo? Pensar y declarar Que es imposible Es una forma De adoración A Satanás ¿Usted me está entendiendo Lo que el Espíritu Le está diciendo? Cada que dices No eso es imposible Guapa Estás levantando Tu mano Y diciendo Te alabo Satanás Cuidado Pastor no diga eso Yo nunca he querido decir Nunca he querido Pero si un testimonio De sanidad Glorifica a Dios Un testimonio De incapacidad Glorifica al diablo Cada que tú dices Eso es imposible Estás diciendo Satanás vive Satanás tiene poder Satanás es más fuerte Que Dios Eso es lo que estás diciendo Porque estamos hablando Del mundo espiritual En el mundo espiritual Todo se mueve Por tu boca Cuidado con lo que sale De tu boca Que podrías estar Glorificando a Dios Y abriendo las puertas Para tu milagro O podrías estar Glorificando a Satanás Y cerrando Las puertas del cielo Para ti Dígale Que está a su lado Boquita cerrada Cuando alguien Se le acerque Y le diga Uy eso Eso es muy difícil Párelo de una vez Para usted es difícil Pero para Dios Todo es posible Dígale Eh que ese no va a cambiar Para usted no va a cambiar Para Dios Si va a cambiar Porque si te quedas Callado Estás asintiendo Estás haciendo Un culto De adoración Al diablo Con el otro Tú tienes que aprender A amar a Dios Y reprender La sobra de las tinieblas Claro que es posible Siempre será posible Porque él está Con nosotros Cuarto Diga conmigo Oiga esto No hay angustia Diga No hay angustia Imposible de vencer ¿Cuánto alguna vez Se han sentido angustiados? La angustia Es parte de la vida ¿No? Usted dice Esta angustia Me va a matar No lo va a matar Usted la va a superar Si Dios le permitió Vivirla Es porque ya le dio La capacidad Para superarla Marcos Capítulo 14 Versículos 32 Al 36 Vinieron pues A un lugar Que se llama Gexemaní Dijo a sus discípulos Sentaos aquí Entre tanto Que yo oro Y tomo consigo A Pedro A Jacobo Y a Juan Y comenzó Jesús Oiga ¿A qué? A entristecerse Y angustiarse Eso para los cristianos Que cantaban el coro A uno le enseñaban De niño No puede estar triste Un corazón Que tiene a Cristo Y entonces Uno estaba triste ¿Cómo está? Bendecido Bendecido En Vitoria No, no Jesús también Se entristeció No te de miedo Ni te de pena Sentirte triste Es parte de la fe Podemos estar Angustiados Pero no estamos Derrotados Podemos estar Pasando un tiempo Difícil Y nuestro corazón Puede estar Quebrado en mil pedazos Pero yo sé Que mi Redentor Vive y aún Del polvo Me levantará Alguien dígame Eso tenés que tenerlo Claro Comenzó a entristecerse Y angustiarse Y les dijo Oiga lo que le dijo Jesús Mi alma está muy triste Hasta la muerte ¿Sabe cómo traduce Esa frase En nuestro medio? ¿Cómo sería? Estoy que me muero De la tristeza Y no está hablando Alguien exagerado Está hablando Jesús de Nazaret Quedaos aquí Velad Yéndose un poco adelante Se postró en tierra Y oró Y escucho lo que Jesús oró Si fuese posible Diga conmigo Posible Pasase de él Aquella hora Y decía Abba padre Todas las cosas Son posibles Para ti Aparta de mí Esta copa Más no lo que yo quiero Sino lo que tú Ahí está Jesús Angustiado Y le dice al padre Si es posible Y entonces Viene Y va a replicar Y dice Abba padre Es decir Padrecito mío Yo sé que para ti Todo es posible Cuando le está hablando Ahí de la posibilidad No es de poder Y capacidad Sino de voluntad Y de signo Es decir Si para lo que tú Quieres hacer Con mi vida Se puede quitar Este dolor Que tengo Quítamelo Pero si tu voluntad Es que este dolor Sirva Para cumplir tu voluntad Lo acepto Mire que Jesús No era un niño mimado El Dios Que te puede Librar de la muerte ¿Podía Dios Librarlo de la muerte O no? Unos minutos después Vinieron a recogerlo Preso Y entonces Pedro sacó Su aguilacorneta Tres canales Y le cortó La oreja a Malco O sea que Pedro iba a armar Una matazona Y mi señor No me lo toca a nadie Y entonces Jesús le dice Ey 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 Pedro Cójala suave hermano Que con nada mismo Que usted saca No van a dar a todos Guarda eso Si eso le dice Cuidado que el cuchillo Saca con él mismo Le dan Guarda Y le dijo Pedro Yo podría Llamar ahora Legiones de ángeles Y me sacarían de aquí Es decir Dios tiene el poder Dios tiene el poder Para librarme de la muerte Ahora Si Dios tiene el poder Para librarme de la muerte También tiene el poder Para librarme de la angustia Él puede trabajar En mi tiempo de angustia Y bendecirme Para Dios es posible Librarte de la angustia Si Pero a veces Para él es más productivo Usar la angustia Como un mecanismo Que te genere fe Para una victoria mayor Pongámoslo En el ejemplo Claro de Jesús ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos de tiempo Mis maestros? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok Escúchame Jesús le dice Cristo les ha metido Un plan maravilloso Para sus vidas Ok Jesús le dice al Padre Estoy que me muero De la tristeza que tengo Si tú puedes Y yo sé que tú Todo lo puedes Quítame este dolor Que tengo Pero por favor Que por hacer mi comodidad No se dañe tu voluntad ¿Estamos de acuerdo? Vamos a soñar Y a pensar Que el Padre hubiera dicho Pobrecito mi muchacho No ha hecho nada No le ha fallado a nadie Solo ha hecho obedecer Trabajó humildad Al venir en un cuerpo humano Lleva 33 años Metido en ese estuche El que no tiene necesidad Lo están tratando mal Y ahora lo que espera Dentro de un momento Es que me lo van a flagelar Me lo van a volver pedazos Vamos a levantarlo De ahí venga Jesús Y ahí mismo el Padre Llega y se lo coge Lo recoge Se lo lleva al cielo Ya le tiene una fiesta Todos los ángeles Llegó, llegó Llegó Posesiones Donde siempre ha estado Si hubiera librado Jesús de la angustia ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? Si hubiera perdido No hablemos de nosotros De que no hubiéramos perdido Todos nosotros Hablemos de lo que Jesús Hubiera perdido Después de que Jesús Aceptó esa angustia Lo próximo que vino Fue peor Fue el dolor El dolor físico Y aguantó el dolor físico Y lo próximo que vino Fue la humillación pública Y después de que aguantó La humillación pública Vino algo peor La muerte Y después de la muerte Vino la resurrección Y se le dio un nombre Que es sobre todo Nombre para que en su nombre Se doble toda rodilla Los que están en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y aún Los que le traspasaron Tenga que confesar Que Él es el Señor Muchas veces Dios No te evita el sufrimiento Porque ese sufrimiento Es el trampolín Para ponerte en alto Y hacer contigo Algo más grande Que darte una paz Momentánea Tienes que madurar tu fe No siempre la solución Es dejar de sufrir A veces la solución Es aguantar el chaparrón Que algo más grande viene Cuando Dios deja Que un hijo sufra Es porque le va a dar Una dicha incomparable Inconmensurable Nada lo puede igualar Alguien mate un aplauso Al Señor Caramba Aquello que te angustia Y que ves como un imposible De soportar y superar No podrá vencerte No te llames engaño No podrá vencerte Por el contrario Esa angustia Que hoy Te sumerge En la incapacidad Y con ganas Hasta de morirme Es la clave Para tu victoria Para que tu historia Cambie Y para que los hombres Conozcan No a un hombre Y una mujer Que vivió en tranquilidad Sino a un guerrero Que venció Y que tiene autoridad Alguien dígame Denle un aplauso fuerte Quinto Agárrese de la silla Con el quinto Diga conmigo No hay esterilidad Imposible de sanar Y hablo no solo De la esterilidad Del vientre De una mujer O de un hombre Que no puede tener hijos Hablo de la esterilidad Productiva De sueños De vida espiritual Que no Que está demostrado Que yo no doy fruto Ey 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 Despacio Diga que está a su lado Despacio Si le ve cara de gringo Dígale Take it easy my friend Ok Lucas Capítulo 1 Versículos 36 al 37 Está hablando El ángel Con María La Virgen María Y le dice He aquí Tu pariente Elizabeth Ella también Ha concebido Un hijo En su vejez Y este es El sexto mes Para ella Y escuche Lo que dice El ángel La que llamaban Estéril Mire Vamos a leer bien ¿Quieren leer bien Ese pasaje? El pasaje Se lo voy a leer Con toda la puntuación Adecuada Dice así He aquí Tu pariente Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo En su vejez Y este es El sexto mes Para ella La que llamaban Estéril Punto y coma La que llamaban Estéril O sea que el ángel Le está diciendo Wow ¿Te acuerdas de tu prima? La que decía Que era estéril Tiene seis meses De embarazo Y entonces El ángel Le replica La frasecita De poder Le dice Porque nada Hay imposible Para Dios Todo aquello Que tú crees Estéril Por la fe Dará vida Sin importar Sus condiciones O sus imposibilidades Si tú logras Creer Dios Sacará vida De lo que tú crees Que es un cadáver Satanás Quiere que te llamen Por tu incapacidad La estéril Pero Dios Quiere que te llamen Por tu milagro Si yo pregunto ¿Quién era la estéril? Hija de Zacarías Nadie sabe Pero si yo pregunto ¿Quién era Elizabeth? La gente que contesta ¿La qué? ¿La madre de quién? De Juan el Bautista Porque cuando lo imposible Se hace posible Por la fe En lo que tú eras estéril Y conocido Por tu estérilidad E incapacidad Habrá un nuevo nombre Para ti El nombre de Zacarías Tu milagro Ya no te dirán La estéril Te dirán La mamá de Juan La mamá del milagro El que ocasionó El milagro El que trajo El avivamiento El que cambió Generaciones El que escribió Una historia El que trajo Salvación a mi familia Así te van a conocer Díganse que está a su lado Ni se te ocurra Llamarme por mi incapacidad Dígaselo así Ni se te ocurra Llamarme por mi incapacidad Llámame por mi milagro Alguien dígame Un aplauso fuerte al Señor Hay que cambiar Nuestro lenguaje Sexto No hay sueño Ni promesa divina Imposible de resucitar Cuantos han perdido Sueños en la vida Cuantos los dejaron Sepultados Ok Juan 11 38 al 40 Jesús Oiga esto Profundamente Conmovido Otra vez Vino al sepulcro En una cueva Tenía una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta La hermana del que había muerto Le dijo Señor Y eres ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho ¿Qué? Si crees Verás la gloria de Dios Muchos de nuestros sueños Y proyectos Pueden morir En el intento De llevarlos a cabo Muchas veces Podemos decir Como María Y como Marta Jesús llegó tarde Aquí entrenos callados Sin que nadie se cuenta ¿Cuántos por ahí En el corazón Dicen Si Jesús me hubiera ayudado Eso no se hubiera perdido ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Qué te costaba Haber metido tu manito ahí? ¿Qué te costaba Haberme ayudado? Se te murió el sueño Ok Muchos sueños Pueden morir En el intento De llevarlos a cabo Pero eso No significa Que sea imposible Resucitarlos Satanás Satanás Se ha ocupado De poner una piedra Para sellar Aquello Que Dios Ha determinado Darte La vida Se ocupó De matarte El sueño El diablo Ahora le pone Una piedra Pero aparece Jesús Y le dice Quita la piedra Pero Señor Hiere Eso ya no tiene Razón de ser No me importa Yo te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Y la gloria De Dios Se puede manifestar En una vida Llena de santidad Pero también En un cadáver Lleno de fe Que pueda levantarse Para mostrar La gloria poderosa De Dios Alguien dígame Tal vez para muchos Tú ya estás muerto Tal vez para muchos Tú no tienes esperanza Tal vez para tus familiares Y tus amigos Dicen Ay no hay nada Tranquilo Que te pongan la piedra Que Jesús la va a quitar Y Jesús va a levantarte Y va a poder Tu vida en alto Por grande que sea La piedra Que esconde Tu milagro Dios hará posible Su remoción Para que tú Des vida A aquello Que crees Que está muerto Los sueños Del pasado Dejarán de ser Un recuerdo Triste Así lo tenían Marta y María A su hermano En cuatro días Si hubieras estado Con nosotros Ya era un recuerdo Como era de buena gente Que todos los muertos Son buenos Como era de bueno Era 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 Tus sueños del pasado Dejarán de ser Un recuerdo triste Para resucitar Y volver a llenar Tu vida de alegría Y de nuevos propósitos De lucha Diga conmigo A mi Lázaro Dígalo A mi Lázaro Le queda mucha cuerda Por dar Mucha cuerdita todavía Mucha polenta Mucha gasolina todavía Que lo saquen De la tumba Resucita los propósitos De Dios En tu vida Si tú crees Que no se pudo Si se puede Si se puede Que ya pasó Mucho tiempo Se puede Que ese proyecto Ya murió Se puede Si es de Dios Si es tuyo Échale tierra Y busca el cielo Para que no estés Soñando Soñando sobre tonterías Con las que Dios Nunca ha soñado Para ti Pero si fue Una promesa De Dios Si fue Una palabra Profética Si fue Algo que tú Creíste Del Espíritu Tómalo Puede Resucitarse Se le puede Dar vida Dios Lo va a Resucitar Lo va a hacer Para glorificarse Y siete Diga conmigo Siete No hay montaña Imposible de mover Mateo diecisiete Diecinueve veintiuno Viniendo entonces Los discípulos A Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos Diga conmigo No pudimos Echarlo fuera Jesús le dijo ¿Por qué no Asististe Al seminario De los siete Pasos De la bendición Profética Y apostólica No ¿Por qué no Pudo? Facilito Por vuestra Poca fe Porque tenía Sueños de águila Y la fe Como la de una Golondrinita Y entonces Jesús les tira La frase Porque de ciertos Digo ¿Qué significa La frase De cierto? Les aseguro Que si tuvieres Fe Como un grano De mostaza Diréis a este monte Te pásate De aquí a allá Y se pasará Y nada Diga conmigo Y nada No dígalo Dígalo con pasión Diga y nada O será imposible Pero este género No sale Sino con oración Ayuno Escúcheme Nuestra victoria No depende De transitar Por la vida Por un terreno Llano No Esa no es la victoria Acércate a Jesús Que Jesús Te va a dar una retroexcavadora Que te va alineando el camino Eso es mentira Dígale al que está a su lado No sueñe papito El éxito cristiano No radica en transitar Por un terreno Llano y sin impedimentos Eso no es verdad El éxito de la vida cristiana Es caminar por un terreno Donde cada montaña Que se me aparece Ya he tenido El don de Dios Para moverla Dios ya se ocupó De darme Lo que necesito Para quitarlo De mi camino La clave de la vida cristiana Es tener la fe Para mover los obstáculos Que encontremos ¿Qué hace la religión? La religión Suele darnos El equipo Para que podamos Subir las montañas Todo el equipo De asalto Para ascender las montañas Un pico Zapatos especiales Los arnés Vamos a subir la montaña Eso es lo que hace la religión De una risita A veces ya no nos reímos Diga conmigo Ja Ja Eso No, no, no Diga conmigo Yo no soy alpinista Yo soy un hombre De fe No se trata De tener Como pasar Al otro lado De la montaña Se trata De que esa montaña No se puede quedar Donde está Mientras yo Que soy un hombre De fe Este al frente Diga conmigo Esto Se tiene Que quitar Dígalo Dígalo Confese Se tiene Que quitar No olvides Que Dios Creó los cielos Y la tierra Si tuvo Si tuvo el poder Para crear Las montañas Tiene el poder Para removerlas Si Dios Ha permitido Que un obstáculo Llegue a tu camino Él te da el poder Para quitarlo No hay una montaña Que te pueda detener No mire lo grande De la montaña Mira lo grande Del Dios Que la hizo Que la pueda quitar En un solo instante Cuando hay un terremoto En un lugar del mundo Se desplaza Y todo queda destruido Donde había una montaña Queda nada Ese es el Dios El que produce Sismos en tu vida Para quitar De tu paso Lo que se obstaculiza La visión de Dios Para tu vida Ahora se requiere Una fe Como un grano De mostaza Diga conmigo Grano de mostaza Entonces uno dice Ay con un poquito De fe Yo muevo esa montañota Despacio No es tan No es tan elemental Mi querido Watson No es tan elemental Es cierto que la vida Cristiana es muy sencilla Pero no es tan elemental Diga conmigo Semilla Usted tiene una montaña Al frente Que tengo Una semillita De mostaza No tengo más Con esto Lo puedo mover No Tírele esa semilla A esa montaña Y la que le pierde En la montaña Para que sirve Una semilla Para que sirve Una semilla Usted la puede comer Pero a ver A ver A ver si se alimenta Con una semilla de mostaza Pero que pasa Si usted coge Esa semilla Y la pone en tierra La siembra Y comienza a regarla Que va a pasar Sabe que dice la Biblia Que esa semillita Chiquita Va a dar un árbol Que después Es tan grande Que las aves del cielo Vienen A hacer sombra En él Y nido Ese poquitico De fe Que hoy tienes Y que es insignificante Ante el problema Que tienes al frente Siémbralo en oración Dice Señor Mi poca fe Aquí está Y comienza a orar Que sabes una cosa Las semillas Tienen la capacidad De germinar Y crecer Las montañas No Esas seguirán Siendo siempre Una mole Que se puede cambiar Y quitar Mientras tú Te dediques A sembrar Y a regar La semilla De la poca fe Que Dios te ha dado Esa fe va a ir creciendo Y cuando menos Te des cuenta Tendrás el poder Y la montaña Tendrá que quitarse Porque las raíces Van a empezar A dañar El cimiento De la montaña Hasta que el terreno Se te abra Y tengas camino Para seguir adelante Alguien diga amén Es el poder De la fe en ti Estamos terminando ya Ok Diga conmigo Fue imposible Para otros Es posible Para mí Dígalo así Como sobradito Sobradito No porque usted pueda Y no por el Dios Que usted tiene Diga Fue imposible Para otros Es posible Para mí ¿Sabe como lo dijo Josué? Esos anaseos No los comemos Como a pan Eso es ser uno Muy sobrador En la vida No Ya es una ofensa No los comemos Como a pan ¿Sabe como dijo David? Grandulón Tú vienes a mí Con espada y jabalina Yo en el nombre De los ejércitos ¿Y sabes que voy a hacer? Te voy a quitar tu espada Te corto la cabeza Ahora mismo Para que aprendas a respetar Fue tan sobrado David Que Goliat se enojó Y dijo Dándeme de un hombre De verdad Un hombre Ya va a ver lo que le hace El que no es hombre Mi hijo Pero mira Porque con la bocota De alguien Que no tiene fe Se puede pintar Lo que quiera Pero con la boca Del que tiene fe Se puede tumbar Lo que quiera Habla con fe Habla con fe En tu Dios No depende de tu capacidad No depende de tu poder No depende de lo que tú Sabes o tienes Depende de en quién crees Si crees en él Para ti todo es posible Todo es posible No depende de tu capacidad